Caminando pacíficamente, campesinos y comunidad del corregimiento de Azúcar Buena a la Mesa, al igual que entes territoriales, rechazaron la aparición de una bandera del Ejército de la Deliberación Nacional ELN y mensajes intimidantes, al parecer escrito por este mismo grupo al pasado 5 de agosto. El hecho se presentó sobre la vía que de Bellupar conduce a este sector y ha causado zozobra en la población y veredas aledañas más de 2.000 personas, quienes expresan no querer repetir el flagelo de la guerra el cual los marcó durante varios años. Estamos con toda la comunidad del corregimiento de Azúcar Buena, la institucionalidad completa, la policía, el gobierno nacional, la administración del alcalde de Bustodanía Ramírez Ulla, estamos acompañándolos, que sepan que no vamos a permitir que aquí en el corregimiento de Azúcar Buena ni en ningún sitio ni en ningún lugar del municipio de Bellupar vuelva a la guerra, no estamos dispuestos a permitirlo, por eso está el Ejército Nacional, la policía, todos en disposición y en pie de fuerza para evitar que suceda cualquier tipo de alteración del orden público en el municipio de Bellupar. Mientras se adelantan las investigaciones que den con los responsables de los actos, el Teniente Coronel Luis Yolarte, comandante del batallón número 2 de La Popa, afirmó que sobre la vía Bellupar-La Mesa instalarán un pie de fuerza de 25 unidades motorizadas para custodiar el tramo en horas de la noche y madrugada. Además, después de que se hizo el Consejo de Seguridad, la Policía Nacional y el Ejército han desplegado todo un dispositivo importante en la zona y la inteligencia, tanto de la policía como del Ejército y la Fiscalía están trabajando para dar con las personas que pusieron esta publicidad alusiva a este grupo terrorista. El candidato al Consejo lo acaba de decir, claro, lo más claro no canta un gallo, es que lo vamos a llevar con el favor de Dios al Consejo de Bellupar, un hombre que quiere trabajar, quiere seguir trabajando, y por eso vamos a marcar el 27 de octubre el número 15, Partido Verde, guille al Consejo. Partido Verde, número 15. Quiere tu consejo, tu sector comunitario. Con el favor de Dios al Consejo de Bellupar,